Te seguiré Hasta el fin de este mundo Te seguiré Con este amor profundo Solo a ti entregaré el corazón Mi cariño, mi fe Y por nada ni nadie en el mundo Te olvidaré Yo te daré de mi vida El anhelo El anhelo Y tú serás ese faro de luz Luna de miel Para los dos Siempre, siempre será mi amor Y en ella viviremos felices Los dos Solo a ti entregaré el corazón Mi cariño, mi cariño, mi fe Y por nada ni nadie en el mundo Yo te olvidaré Yo te olvidaré Yo te daré de mi vida El anhelo El anhelo El anhelo El anhelo Y tú serás ese faro de luz Luna de miel Luna de miel Para los dos Siempre, siempre será mi amor Y en ella, siempre será mi amor Y en ella diremos felices Los dos Don't go Don't go Don't go Don't go Gracias por ver el video.